¡Hola gatitos peluditos! Y recuerdetes... ¡Ey yo, Gigi! Por fin, o sea, estos vídeos de verdad que los sufro porque esto de esperarme casi un mes, bueno, más o menos es un mes exacto a que llegue la siguiente caja, de verdad que se me hace eterno y cuando sé que está a punto de llegar me paso todos los días esperando así al cartero en plan de por favor, llega ya con mi caja, por favor, necesito la caja, por favor me estoy muriendo, quiero mi caja y por fin, por fin, por fin, por fin la tengo aquí aunque esta vez es más pequeña, pero pesa y por el ruido parece que hay algo de metal os recuerdo que esta caja es de la temática de humanidad que sé que tiene que haber algo con un ataque a los titanes y es lo que tengo muchas ganas porque me estoy volviendo a ver la primera temporada que me faltan dos capítulos para terminarla y estoy súper in love con la serie o sea, ya me gustó en su día y ahora volverla a ver ha sido en plan de, oh sí, por favor, entiendo por qué me gustaba tanto gracias, gracias por hacer esta serie tan magnífica gracias y bueno, no voy a enrollar tanto vamos a abrir ya la caja porque de verdad que estoy in love con esta marca os recuerdo que para conseguir los loot las cajas estas, tenéis varias temáticas solo tenéis que entrar en la página web, que os dejo en la descripción y cada caja vale un precio y según cuál tarda un mes, según cuál tardan dos meses depende de lo que os cojáis y cada mes es una temática diferente yo os lo recomiendo mucho porque son unos 32 euros 31, 32, más o menos y de verdad que vale la pena porque ya, o sea, recuperas lo que has pagado y te dan más o sea, de verdad gracias por crear estas magníficas cajas de verdad, estoy súper ah, o sea, cada vez disfruto más hacer estos vídeos de verdad, o sea bueno, como siempre os lo voy a dejar ver a vosotros primero y después lo veré yo que estoy con muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas o sea, no os lo imagináis las ganas que tengo bueno, ahí va no sé si ve bien lo interior y a ver wow o sea, me encantan estas cosas de las cajas creo que esta caja se puede wow, espera que yo me había fijado en esto y no lo de dentro wow vale, esto es lo de metal dale, veo una cosa de ataque a los titanes no sé por dónde empezar o sea, espera primero la caja a ver, lo que decía de la caja creo que esta caja si, se podría dar la vuelta voy a intentar luego darle la vuelta a la caja porque esto me gustaría ponerla en la vitrina esta sí que porque al ser más pequeña esto me puede caber a ver wow, tío es que tío estoy viendo cosas muy geniales lo primero que tenemos aquí sería una caja una cajita de estas de, de, de de llevar la comida adentro de Black Label no he visto el anime con la textura de la caja con la textura de la caja no he visto el anime pero la caja me está molando mucho y parece que dentro hay algo a ver aquí pone Universal Fullmation Look Create o sea lo dejo ver vale porque esas cosas yo sé que hay gente que estas cosas le interesan y se abre por aquí ahora la rompo uy que es esto son posavasos bueno la caja es así vale es la típica para poner cuatro cosillas y irte de merienda al campo y ser feliz y y esas cosas así divertidas bueno para empezar lleva papel de burbujas genial y lo he dicho bueno este anime no lo he visto pero nunca vienen mal unos posavasos hoy vienen cada uno en su plastiquito oh que bien que bien que bien os los voy a enseñar uno por uno porque yo no sé los personajes y vosotros supongo que sí está muy guay o sea por detrás son así y es esponjoso vale mola mola os voy a meter aquí otra vez a ver siguiente uh so cool me gusta el efecto este de las balas ahí puestas vale esta sí que es la protagonista no sé cómo se llama pero sé que es la protagonista mola bastante me gusta me gusta muchísimo la textura que tiene o sea me mola mucho la textura yo soy una chica que las cosas me gustan por la textura o sea la comida y todo eso no me gusta por el sabor me gusta por la textura y esto me está gustando mucho mira el último son cuatro posavasos está bien está bien los voy a meter aquí en la cajita y ya nos vamos al campo tú a verendo ahora es mi super moni es que es tan mini es super como hay oh sí por favor es una figurita de ataque a los titanes y creo que es Levi sí oh es Levi es Levi bien me gusta mucho Levi y mirad el logo de arriba o sea bueno supongo que se ve así un poquito todo para que veáis más o menos lo que es world collectable figure o sea no sé de qué marca es esto van presto vale o sea aquí arriba es van presto o sea es oficial nunca me falla a mí esta caja nunca me falla Levi es un personaje que me gusta mucho bueno viene así y de verdad vale lleva un palito ahí que vale es para la pena no sé cómo a ver estas figuritas normalmente ya de por sí cuestan pues casi 15 euros normalmente según donde busques porque a veces te clavan la vida y te cuestan ahí dos riñones y medio pero estas estoy siendo uuuh que me rompo todo oh tío qué preciosidad me hace gracia porque es como cabezón y es gracioso para que la veáis o sea está súper bien hecha y es lo que digo es gracioso porque es cabezón o sea y detrás tiene símbolo y todo eso o sea es súper kawaii tengo a Levi que genial que genialidad y los detalles y todo es que guau aunque sea pequeña está súper bien hecha eh jolín me gusta mucho a ver luego lo siguiente que tenemos de ataque los titanes es esto que que es esto o sea no sé que es esto parece como un cuaderno o algo así a ver sal del plástico por favor oh la textura me está gustando otra vez qué es esto es un lápiz vale esto sería la típica arma suya vale pero en este caso es un lápiz qué guay entonces si estoy en lo cierto es una libreta ¿no? wow mirad es una libretita vale o sea no es nada del otro mundo pero lo encuentro súper mono tío o sea y por detrás ponen las marcas y esto es de cuero bueno de cuero bueno pero está súper chulo también pones aquí el lápiz y pones aquí la libreta o lo puedo usar para cualquier otra cosa pero qué guay qué guay tío o sea por lo que veo en esta caja no hay no hay camiseta pero bueno la figura y esto compensa que no haya camiseta o sea ¿dónde voy a poner esto yo de la vitrina? súper mono y podéis quitarle el de aquí detrás y ponerlo como quieras supongo que para ponerlo en el cinturón o así pero si haces cosplay creo que esto es una cosa chula para ponerte en el cosplay y guardarte yo qué sé quien te ha sacado una foto contigo pues su instagram o su twitter donde vaya a colgar la foto y así te lo pones aquí y te lo apuntas o sea me parece una una cosa útil muy útil la verdad muy útil y en esta caja por lo que veis tenemos dos cosas de ataque a los titanes o sea me mola ahora como siempre tenemos el manga Skull Life no lo he visto ¿vale? estuve informándome y sé que es sobre zombies pero no lo he visto como siempre está en inglés y está en mi lista de animes para ver este mes porque sé que la chica esta pues no quiere admitir que está lo de los zombies y las amigas simulan como que no ha pasado nada a la vez que luchan contra los zombies sé que es algo así y pinta guay o sea es uno de esos mangas o esos animes para ver y decir vaya fumada mental se están metiendo aquí ahora mismo o sea sí sí me lo voy a ver además es kawai es no sé es gracioso me gusta no sé tengo que verlo tengo que verlo porque de verdad tiene una pinta a ver como cada mes tenemos el llaberito que este mes me parece un pelín más cutre pero a la vez es adorable ¿vale? o sea los otros porque son más kawaii y este es un poco cutrillo pero a la vez es chulo o sea este es más quizás más para chicos aunque sea es la misma protagonista de siempre es la chica esa la Yumi o Yume creo que se llamaba Yumi creo que Yumi ¿veis? o sea no está mal pero no es creo que no está como tan trabajado como estaban los otros anteriores pero ahora sí lo voy a poner con los otros en mis llaves está clarísimo que lo voy a poner ahí sí sí muy claro y por último bueno os enseño esto vale la caja es así no sé si la puedo montar la chica se llama Yumi no estaba estaba lo cierto yo bueno para que veáis el póster vale por aquí otra vez como podéis ver tiene lo típico de de lo que nos han traído de Black Lago los posavasos tenemos esto le di el manga y luego tenemos a Yume y trata sobre la humanidad el mes que viene creo que trata sobre lo innatural sé que sale el origami y sale Death Note que Death Note hace poco que me lo he visto y me gustó pero a la vez me esperaba mucho más del anime o sea supongo que si te lees el manga te gustará más Death Note pero de lo que sale en el anime se queda un poco pobre o sea me esperaba mucho más del anime de Death Note pero bueno bueno chicos yo a ver de todo lo que me han traído pues creo que lo que más me ha gustado efectivamente es la figura de Levi o sea clarísimamente la figura de Levi es lo que más me ha gustado y lo que menos pues sería un poco el llavero porque es un poco cutre pero solo por eso es porque no me termina de gustar el dibujo creo que lo que le fallaría más que el dibujo sería el fondo rojo lo habría puesto de otro color y quizá le habría gustado más no sé a ver pues hasta aquí el vídeo chicos nos vemos el próximo día suscribíos dadle a like y hasta otra a ver me ha costado un poco pero he conseguido montar la caja conforme sea así veis que es básicamente ataque a los titanes y ya estaba hecho expresamente para que la pudierais montar si queréis montarla así los que tengáis la caja y no sepáis como simplemente tenéis que desmontar todas las pestañitas sin romper nada y es como si montarais la caja igual pero al revés o sea es exactamente lo mismo que la caja normal cuando os la han traído pero al revés simplemente tenéis que darle vueltas a todas las pestañas y poco a poco conseguiréis montar la caja así o sea os lo dice una persona que no es nada manitas y he conseguido montar la caja vale o sea es genial y ahora quería hacer una foto poser para instagram y estoy mirando a ver como poner la cámara y como hacer las cosas no sé no sé como hacerlo estoy en ello y